A ver, ahora la manchega, a ver, bueno, eso, la manchega. Es increíble, que es la que va a volar, con la que vivir. Como quieres que quiera, lo que tú quieres, lo que tú quieres, y yo ver a los hombres, la mujer. En la sierra de Católoga hay un covete, hay un covete, porque si no la matamos, ya estará bien. Con eso ya tiempo.